hola buenas tardes noche bienvenidos al canal a este directo bueno pues aquí nos hemos venido david y yo a un ratito así ahora que está la noche más fresquita pues nos hemos venido pues bueno pues a hacer práctica vale porque como sabéis yo soy muy nuevecita en este tema muy novata y tengo que hacer práctica y la única manera de hacerla es salir al campo en una situación real con palos con en fin con árboles para poder atar cabos y demás y bueno nos hemos traído unos cuchillos que son los que yo me traigo siempre al campo y aquí estábamos hablando porque bueno nosotros pues como habéis visto en el título no sé si sois de comprar filos a escondidas de vuestra pareja o les regaláis porque es un tema bien o si os dejan comprar más que el tema salió porque estábamos hablando y yo tengo un amigo que tiene que comprarse los filos a escondidas porque su mujer no le deja comprar más y entonces como la mujer realmente no sabe la cantidad que tiene porque tiene tanto volumen pues él las va pidiendo a casa de los amigos y entonces los amigos le coge los paquetes y luego se los entregamos a él ha salido por ahí la historia claro entonces digo pues mira es un buen tema para tratarlo en la comunidad porque no sé si ustedes tenéis un presupuesto al mes o cada dos meses va vuestro filo o compráis compulsivamente o por ejemplo nosotros somos muchos de regalarnos filo si vamos de compra a pues que te lo regalo yo la verdad que es una ventaja tener una pareja que le guste los filos tanto como a ti en este caso él es el que me está metiendo a mí todo el gusanillo y y entonces pues bueno es un gusto poder comprar filo los dos siempre verdad estamos comentando pues mira este pues mira el otro cuando vamos de viaje incluso vamos buscando cuchillería siempre cositas raras para tenerlas en la colección somos de intercambiarnos filo ahí va yo me la he traído la la vez más del abogado la la mini sí que ésta tiene su historia con el tema del transporte bueno es lo que tiene pedir fuera de españa que te lo paran en aduanas el tema de filo me imagino que es más controversial todavía que si fuera un paquete normal entonces pues eso os planteamos esa pregunta compráis vuestros filos escondidas queremos que seáis sinceros y nos dejéis en comentarios pues mira pues sí mariajo pues pues dos y uno no hay dos compras escondidas y uno no y uno no y bueno es otra afición más y qué presupuesto tenéis en vuestro en vuestro filo yo soy de la opinión que si tú tienes todas tus cositas para tus ahorros y todo lo demás pues oye si te puedes comprar un filo al mes o dos o lo que puedas pues bienvenido sea siempre cuando los disfrutes exactamente eso es otra cosa mira tengo pendiente de poner un vídeo de organizando mi colección porque bueno de unos meses para acá pues ha crecido exponencialmente no entonces ya como que él la tengo un poco desordenada y organizándola pues sé de mucha gente de la comunidad que su filo los tienen ahí guardadito en una estantería en una vitrina oye que es muy respetable que cada uno con su filo pues hace lo que quiere y más y son filos caros pero nosotros en particular verdad somos de la opinión de que los filos hay que usarlos hay que sacarlos al campo probarlo y bueno cuidarlos no porque un filo si está muy bonito una vitrina pero no sé yo es que para eso voy a la cuchilla de mis amigos déjame sacarla pero las toco y se la vuelva a colocar allí a ellos le viene bien porque le limpio el polvo pero me gasto el dinero en ella es verdad dinero para más mira por ejemplo y pues hemos dicho a ver cuando llevamos y bueno y como yo estoy con la estoy practicando ahora mismo estoy porque bueno estoy muy verde de hecho ya me he comprado gracias a conan naturaleza y filo desde aquí muchas gracias por tu comentario porque me había comprado estos guantes y ellos en aliexpress que bueno para un es verdad para un arañoncillo algo así está muy bien pero ya el otro día con un arañoncillo de nada me hice un buen corte entonces pues bueno como sé que van a venir más porque estoy aprendiendo y esto de los cuchillos es como los moteros están los que se han caído y los que se van a caer pues aquí igual están los que nos hemos cortado y los que se van a cortar y los que no se han cortado y los que se van a cortar entonces yo pues prefiero ya con todos los consejos que me da david por supuesto que es el primero que me lo dice y con los consejos que recibo de suscriptores y demás pues me he comprado unos guantes que además me llegan mañana entonces cuando los tenga pues no sé cómo que voy a estar mucho más segura y bueno lo que iba hoy para hacer las prácticas lo acabo de poner en un short nos hemos traído estos tres que son tres cuchillos de campo básicamente estaba haciendo aquí unos emplumados y madre mía cómo cortan entonces claro ante eso yo me tengo que poner los guantes sí o sí este es el estar ley con estar ley yo madre mía para aprenderme los nombres de los cuchillos perdonarme pero esto es una locura entre los filos que cada uno tiene su nombre lo que sirva sea o sin plano que sí madre mía hasta que yo me vaya a aprender estoy a base de escuchar o de vídeo de todas esas cosas este es el mora el primero que tuve que es una edición limitada del año 2000 este fue un regalo es verdad es verdad tengo muchos filos que me ha regalado david pero otros muchos me los he ido comprando yo ya mucho mucho me los compro yo otros se los regalo yo a él y este es un bóquer que es el bóquer como se llamaba que los magnum factum o como es no factúe era el otro bueno ese lo está probando y me ha sorprendido muchísimo me ha gustado muchísimo la diferencia es un falso escándido y tiene micro visual si tiene ahí un micro bisel y el cuchillo que no se ve por la comunidad y es raro porque es bueno bonito y barato y pesa muy poquito me gusta que pesa muy poquito es muy chulo es muy chulo porque yo además me dejo llevar mucho por la estética de los filos aparte de que sean bueno es bonito y barato me gusta la estética y a lo mejor hay uno que es muy caro pero no me gusta visualmente y no me lo compro simplemente porque no me gusta pues no sé o la forma pero este es muy chulo y corta pues eso que nosotros gracias a dios pues no tenemos que escondernos el uno del otro de si me compro si al revés me dice mira hay una oferta de como ayer que era la oferta de las olay las linternitas olay que sólo pagaba el por el porte entonces pues me va a llegar a mi primera online exactamente exactamente así que esas cositas pues miran y en el night center vimos le dije yo mira hasta las 50 puntos de descuento también es donde compro yo en eeuu también lo que pasa que hay que parar porque hemos estado la semana pasada bueno este fin de semana hemos estado en paracoulos visitando a los martins a pires lunes estuvimos realmente estuvimos media tarde y nos trajimos un montón de filo que la verdad que han sido baratitos pero que no tenemos ese problema gracias a dios no tenemos el problema de tener que ocultarle uno al otro si me compro me dejo de comprar porque al final es una tontería creo que es una falta incluso de confianza entre una pareja que tiene la misma afición y y entonces eso yo me da pues es un poquillo de pena mira yo hace como no sé unos pocos de meses pues él pertenece a un grupo de facebook que se llama caballeros de la navaja y bueno imaginaros un grupo de facebook en la que sólo hay hombres y pues postean sus navajas sus cositas no entonces yo pues le pedí ingresar al administrador del grupo vale le pedí solicitud y tú sabes que hizo el administrador del grupo llamó a david y le dice oye david que tu mujer me ha pedido solicitud en el grupo que hago la dejo entrar o no la dejo entrar dice porque claro aquí hay mucho que eso que estamos hablando que sus mujeres no saben el dinero o se meten en el grupo para ver qué es lo que se cueste por el grupo porque buenos de todos es sabido que los grupos puede vez en cuando pues se hacen navajas con el nombre del grupo que nosotros de hecho tenemos una foca y claro pues todo eso es dinero a fin de cuenta y y me hizo mucha gracia cuando me lo contó digo es que ve que te tenga que te pide a ti como permiso para que yo pueda entrar la nombre bueno que le sorprendió y de hecho soy una miembro miembro activa en el grupo que posteo muchísimo pongo muchas navajas hago muchos comentarios a mis compañeros y la verdad que encantada con el grupo y aquí igual un poquillo pues eso a compartir la afición yo ahora que no nos oye yo hago un truco cuando veo una navaja que me gusta la compro te he regalado una navaja un cuchillo que me encanta para ti claro que luego ya lo cojo yo pero si no pero yo él él tiene toda su colección en un sitio yo la estoy organizando en otro y él pues me dice hoy he cogido la tuya vale después la deja en su sitio otra vez cuando se le antoja alguna mía o yo le digo oye déjame un cuchillo de esos tuyo porque claro yo tanto vamos tanto tengo una décima parte de lo que tiene él entonces le digo oye déjame ese cuchillo que lo quiero probar o no sé qué o no sé cuánto y la verdad que es muy guay es muy guay cuando tú compartes tu afición con tu pareja que programáis la salida que nos pasa con las motos con las motos porque tenemos motos los dos unas pocas y hoy cogemos bueno poco de tú la mía pues coge tú la mía y nos vamos cambiando las motos también así que oye pues mira es una ventaja de aquí también un saludo a juan de un tajo y amarujas que también yo me siento muy identificado con ellos por lo mismo porque van los dos a una y eso es muy bonito es muy bonito no tiene que estar pidiéndole permiso a tu pareja para poder salir al campo pase un bivac si él se quiere ir solo yo no tengo ningún tipo de problema porque sé lo que va a disfrutar y yo de hecho cuando me subo abeja y me subo solo se va al campo exactamente porque cuando sea que me encanta sobre todo la noche claro entonces es una forma también de que él después me cuenta mira estaba en la garganta de no sé qué haciendo no sé cuánto y no no me tiene que ocultar dónde ha estado con quién porque es bonito es bonito tener una pareja con la que compartir ya no esta afición que ahora mismo es la que nos une además de muchas otras sino cualquier afición así que nada bueno esa era un poco el motivo del vídeo y voy a seguir aquí haciendo mezquita para seguir practicando y con cuerda exactamente con cuerda para tensar que me está enseñando un sistema para tensar súper chulo vamos y así arrancamos un trabajo vamos arrastramos un tronco de casi 400 kilos si compara con normal así que nada bueno pues nada espero espero que os haya gustado el vídeo y comentar ser sincero ser sincero si os escondéis de vuestras parejas pues sí pues sí así que nada chao y hasta pronto adiós